El costo de vida es cada vez más alto y el bolsillo siempre sale afectado. La inflación tiene mucho que ver con esta situación, pero pocos conocen bien el concepto y por eso puede haber confusiones. Hoy en Caja Menor, Karen Suárez nos cuenta qué es la inflación, cómo entender su comportamiento y sobre todo, qué hacer para reducir un poco sus graves efectos. Hola, Karen. Vamos a comenzar por lo básico. Explícanos bien qué es la inflación. Gracias, Mabel. Televidentes, bienvenidos a Caja Menor, el espacio en donde tenemos las cuentas claras. La inflación podría definirse como el aumento generalizado de los precios, es decir, que los productos suban su precio en un mismo periodo. Seguramente en estos primeros meses del año usted ha notado que el mercado es cada vez más costoso. Y hace algunos días también aquí en Caja Menor conversábamos sobre el precio de los útiles escolares. Estas son claras muestras de cómo el precio se ha movido hacia arriba y en un solo momento. La inflación es causada por varias circunstancias y todas estas están clasificadas en dos, inflación de demanda e inflación de oferta. Hablemos de la primera. La inflación por demanda se refiere básicamente al aumento de las compras por parte de las familias. Se traduce a comprar más de lo que hay y que no está disponible. Supongamos en un escenario A que hay 10 manzanas para 10 personas, pero algunas de esas personas no quieren comprar solo una manzana, sino dos manzanas. En este caso entonces habrían solamente 5 manzanas para las 10 personas. Esto hace que al volverse más escasas el precio aumente y en este punto tenemos inflación. Por otro lado tenemos a la inflación de oferta. Aquí se relaciona un fenómeno externo que puede afectar los productos que se ofrecen. Por ejemplo, un problema climático que destruyó cosechas. Supongamos que hay 10 peras y cada una se vende a un peso. Pero como la cosecha no fue buena, solo se pudieron sacar 5 peras. Aquí, para que los productores recuperen lo que han perdido, pues se van a vender las peras mucho más costosas, a 2 pesos. Y en este punto también existe inflación. En Colombia existen varios factores que han aumentado la inflación. Por un lado, el precio del dólar que ha aumentado e importar los insumos hace que todo se vuelva más caro y producir también. Asimismo, también está que, según el director del DANE, los bloqueos por las vías generados por el Paranacional el año pasado han aumentado los precios de los distintos bienes y servicios. También el incremento del salario mínimo a un millón de pesos hizo que al incrementarse un 10,07%, todo subiera en la misma proporción. Pero, ¿cómo se controla la inflación para que no cause tanto daño al poder adquisitivo de los colombianos y de las personas del común? Nos está acompañando en este momento el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Y desde allí nos van a contar algunas de las medidas que se toman para controlar la inflación. El gobierno cuenta con varias maneras para controlar la inflación. La principal es tratar de reducir la cantidad de dinero que circula en la economía. Eso lo puede hacer el Banco de la República con tasas de interés más altas. Y esto lo que hace es que al hacerse más altas las tasas de interés, la gente ahorra más. Al ahorrar más, circula menos dinero en la compra y venta de bienes y servicios. Y esto hace que no haya tanto aumento en el precio de los bienes y servicios. Otra manera es tratar de controlar, por ejemplo, los precios de los insumos. Digamos, en el caso de los alimentos, si hay fertilizantes que actualmente tienen aranceles para entrar al país, es decir, se les cobra un impuesto de entrada al país, se pueden bajar esos aranceles para que el ahorro se le pase en el precio final al consumidor. Hasta aquí esta información. Se despide Karen Suárez y nos vemos a la próxima.